¡Hola, hola chicas! Bueno, pues en esta ocasión me voy a traeros un haul de compras, concretamente del Mercadona Así que bueno, no me voy a extender mucho porque quiero hacerlo lo más rápido posible Las cositas están en estas dos cajas Que sabéis, que son de la perfumería Mercadona Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es un regalito que me hizo mi madre Que se trata de uno de los nuevos Jumbos Ahí lo veis, Glamour NC El número es el 07 y es un azul Un azul muy bonito, metalizado, un azul tirando a grisáceo Es muy bonito el color, aquí lo tenéis Ya os digo que el color a mí me parece muy mono Y bueno, pues no sé el precio por el que rondan los Jumbos Pero serán dos euros o cosas así Bueno, es una sombra waterproof De larga duración Es metalizado Y aparte de este hay otros colores disponibles Que ahora mismo no lo sé, sé que está el negro Y no sé cuál más hay, creo que hay un marrón No lo sé seguro Porque tampoco me he parado a mirarlos Pero bueno, el negro va a caer seguramente Así que bueno Este es el que yo tengo Y me gusta bastante Las sombras duran mucho Y bueno, pues me parece muy mono Y por el otro lado vengo con esta caja Que esta pesa Pesa bastante La razón por la cual esta caja pesa tanto Es porque He pecado con las sombras Platinum Las nuevas Y he pecado con todas Cuando digo todas, digo todas Que me he comprado las seis Porque empecé, como quien no quiere la cosa Comprando Tres Me compré tres Y me gustan Y digo, va, voy a ir a por otra Y al final como me quedan las otras dos Digo, pues mira Las compro todas Y así tengo la colección entera Además que me gustan mucho Son muy ponibles Todos los colores Así que bueno Y pues voy a empezar La primera La primera es esta Es la número siete Y es este Verde Amarronado Con shimmer dorado Muy bonita Esta es la que más me gusta De todas las sombras Esperad a ver si os lo enfoco un poco más Y os lo enseño Desde aquí se va a ver mejor Es esta sombra Es muy bonita Sabéis que estas sombras Vienen con Me recuerdan a las de la colección Kaleidoscopic Optical Look de Kiko Que si os acordáis Eran sombras de ojos al agua Y venían como Con formita Y bueno Pues estas Son igual Son para utilizar Tanto en seco Como en mojado En mojado Conseguís mayor pigmentación Y Y fijación de la sombra Y bueno Pues os voy a enseñar Como queda Tanto en seco Como en mojado ¿Vale? Y aquí las tenéis En seco y en mojado En seco aquí abajo Y aquí en mojado Podéis ver la diferencia Se aprecia Se aprecia muy bien La segunda es la número 8 La número 8 Esta de aquí Ahora se enfoca Ahí La número 8 Es un color dorado Champán Un color champán Con Destellitos dorados También La verdad que estas Estas sombras Nuevas Se Se caracterizan Por el montón de shimmer Que tienen Tienen un montón de shimmer Y bueno Pues es este Color champán Tan bonito Que creo que lo podéis ver bien Es precioso Y aquí las tenéis también La de abajo es en seco La de arriba en mojado Es muy bonita Es muy luminosa Y a mi bueno Me encanta también esta sombra Me gustan Es que la verdad que no hay ninguna Que no me guste Si no no me la hubiera comprado Yo no me compro las cosas Por acabar la colección Si no porque me gusten Si no me gustan No me mal gasto el dinero Me las he comprado todas Por eso Porque nada más llegar Me llamó la atención Pero me llamaron la atención Todas Ya os lo digo Y me gustaron todas Así que me Las compré todas La siguiente Es la número 9 Y la número 9 Es este Marrón Marrón No sé Es un Marrón Tirando Marrón clarito Como bronce Es muy bonito Tiene reflejos Como plateados Y aquí la tenéis Abajo en seco Arriba en mojado Es muy bonita Es como un marrón topo Pero sin llegar a ser topo Porque no tiene ese efecto Yo por lo menos no le veo ese efecto gris Que le caracteriza a las sombras topo Pero es muy bonita La siguiente Es la número 10 Esta de aquí Es un color Berenjena Es como un marrón Rojizo Es como un marrón rojizo Muy bonito Con reflejitos Como rosas Es muy bonita Abajo en seco Y arriba en mojado Ya veis la diferencia Es súper cubriente Es muy Pero que muy bonita Tiene como reflejitos En rojo Que aquí en la cámara No se pueden ver Por desgracia Pero es preciosa Es muy bonita Esta sombra Me encanta Ya os haré un look Con alguna de Con algunas de ellas La siguiente Es la número 11 Y la número 11 Es un morado Oscuro Con destellitos Plateados Es esta de aquí Muy bonita Esta es muy Pero que muy Brillante Mirad Abajo en seco Arriba en mojado Y no sé si se verán Los destellitos Plateados Pero os aseguro Que es preciosa Esta sombra también Pero muy Como muy festivalera Muy para looks De noche Pero si es muy bonita Ya os haré Ya os haré looks Con ellas Ya os lo digo Porque os haré Más de uno Seguramente Y la última Es la número 12 Y esta también Y esta también Me encantó Porque es Tiene como Es como tornasolada Depende como la veas Se ve rosa Se ve morada Se ve como blanquita Muy bonita Es esta de aquí Que la cámara Prácticamente la vais a ver Rosa Lo más seguro Os lo voy a acercar Bien un momento Para ver si se ve mejor Seguramente La veréis blanca Pero depende Como le dé la luz Se ve Los reflejos Rositas Y violetas Y demás No sé si la cámara Logrará Que se vea Pero bueno Os lo aseguro Que es muy bonita Si no El stand de Mercadona Que tengáis más cerca Lo veis Es muy muy bonita Chicas Esta sombra Yo creo que es la segunda Que más me gusta De todas las que Las que hay Mirad En la cámara No creo que lo vayáis a ver Es blanca Veis que es blanco Así Pero Depende como lo pongáis No Creo que no se va a ver Mirad Así veis que es como Rosita Y morada Lo movéis Y parece blanca No sé si se verá bien Ya lo veré Cuando Lo suba a Youtube Pero Es muy bonita Si no Ya sabéis Que los swatches Los tenéis en mi blog ¿Vale? En la cajita de información En la parte de abajo Tenéis el blog Que os lleva Directamente A la entrada Donde os dejo Los swatches De estas sombras Y bueno Chicas Pues cada Sombra de estas Me costó 3,90 Contienen 4 gramos Y bueno Sabéis que no testan animales Está dermatológicamente testado Y bueno Pues son súper bonitas Son muy Para ahora Para invierno Son muy luminosas Y están genial Y bueno Chicas Pues hasta aquí Ha llegado Mi haul De compras Del Mercadona Espero que os haya gustado En la cajita de información Tenéis todo lo que necesitáis saber Mi correo electrónico Mi twitter Mi facebook La dirección del blog Donde os lleva Al que Que os llevará A la entrada De las sombras Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que paséis un buen fin de semana Y nos vemos La semana que viene Un besito Chao Chao